Dios, estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Dios, estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Hoy yo puedo gritar, las caderas de mi vida se alejaron. Hoy yo puedo adorar, porque mi Padre la tristeza se llevó. Hoy yo puedo gritar, las caderas de mi vida se alejaron. Hoy yo puedo adorar, porque mi Padre la tristeza se llevó. Dios, estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Dios, estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Hoy yo puedo gritar, las caderas de mi vida se alejaron. Hoy yo puedo adorar, porque mi Padre la tristeza se llevó. Hoy yo puedo gritar, las caderas de mi vida se alejaron. Hoy yo puedo adorar, porque mi Padre la tristeza se llevó. Hoy yo puedo adorar, porque mi Padre la tristeza se llevó. Hoy yo puedo adorar, porque mi Padre la tristeza se llevó. Jesús, Jesús. Jesús, llegaste con esa tierra, me diste la libertad. Gloria. No, yo ahora estoy viviendo, solo en ti voy a confiar, una forma sin vida menor, que son llenarte a mi vida, en el dios de la tormenta. Paz, tu presencia en la bebida, que es así a un alba sedienta, con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta. Paz, Señor tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta, que es así a un alba sedienta, que es así a un alba sedienta. Paz, tu presencia en la bebida, que es así a un alba sedienta, con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta. Paz, tu presencia en la bebida, que es así a un alba sedienta, que es así a un alba sedienta. Paz, tu presencia en la bebida, que es así a un alba sedienta, que es así a un alba sedienta. Paz, tu presencia en la bebida, que es así a un alba sedienta, que es así a un alba sedienta. Paz, tu presencia en la bebida, que es así a un alba sedienta, con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta. Paz, Señor tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta, que es así a un alba sedienta. Paz, tu presencia en la bebida, que es así a un alba sedienta. Paz, con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta. Paz, Señor tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta. ¡Alábales! ¡Alábales en esta hora! ¡Cristo vive! Jesús, llegaste a mi vida en medio de la tormenta Tu presencia es la bebida que sancionó mi alma sedienta Con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta Señor, tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta Tú llegaste a mi vida en medio de la tormenta Tu presencia es la bebida que sancionó mi alma sedienta Con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta Señor, tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta Jesús, llegaste a mi vida en medio de la tormenta Tu presencia es la bebida que sancionó mi alma sedienta Con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta Señor, tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta Señor, tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta Jesús, llegaste a mi vida en medio de la tormenta Tu presencia es la bebida que sancionó mi alma sedienta Con mi canto yo te adoro y tu palabra me sustenta Señor, tú eres mi tesoro, hoy mi alma está contenta ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arabá al que calmo la tempestad! ¡Al que llegó cuanto más, lo necesitábamos! ¡Al que llegó cuanto más, nos hacía falta una mano de ayuda! ¡Gloria! ¡Se merece la gloria al Señor! ¡Se merece la alabada! Porque era nuestro auxilio cuando más lo necesitábamos Apareció en el momento preciso Levanta tu mano y alaba al que te salvó